Betania, vamos a iniciar porque sabemos que el tiempo es un poquito corto. Háblanos de esa travesía para llegar desde Rusia hasta acá. Una travesía donde tenemos entendido que fuiste la única que llegaste en ese avión al país. Sí, pero no fue una travesía como tú dices. Realmente yo vine muy tranquila y muy cómoda en mi vuelo, que vine sola, claro, algo inusual. Algo nunca antes visto, pero gracias a Dios no había ninguna complicación ni travesía, así como lo llamas. O sea que gracias a Dios pude llegar bien. Vine sola, que eso fue algo bueno porque así no tuve ningún contacto con otras personas, con la tripulación. Así que gracias a Dios todo bien. Ya cumplí con mi cuarentena, inmediatamente llegué al país y gracias a Dios estoy en mi casa ya sin tiempo. Háblanos de ese tiempo. ¿Qué es lo positivo y qué es lo negativo que tú le ves a este confinamiento? Ustedes como voleibolistas que pasan mucho tiempo fuera de casa. Bueno, lo negativo todos lo sabemos. Es algo que, por ejemplo, yo nunca había vivido. Estamos lejos de las canchas, eso es lo negativo. Pero también creo que lo positivo es que tenemos tiempo ahora de hacer cosas que quizás, por ejemplo, en mi caso el año pasado no tuve. El año pasado fue un año bien apretado, un calendario bien fuerte para nosotras y yo no tuve literalmente tiempo aquí en mi casa. Y ahora gracias a Dios no tengo tiempo de compartir con mi hijo que, como te dije, el año pasado fue muy fuerte. Y nada, pienso que todos podemos sacar algo positivo del confinamiento, como tú dices. Solamente debemos de pensar, analizar y dejar la mente tranquila para poder ver todo eso que podemos sacar de él. ¿Qué te pasó por la mente cuando estabas allá en Rusia y escuchaste que ya se había decretado la pandemia, es decir, el confinamiento? Que todos los países estaban cerrando sus aeropuertos y que de una forma u otra iba a ser un poquito incómodo llegar al país. En tu caso venías desde Rusia y, como señalaste, no fue tan traumático como sí le pasó a otras de tus compañeras que tuvieron que esperar bastante. Sí, así es. Bueno, inmediatamente se supo que se iba a cancelar, a suspender la liga. O sea, el mismo día, dígase la noche, ya yo pude conseguir un vuelo y venir para acá. O sea que no fue tan difícil porque tampoco en Rusia estaban todavía en cuarentena. Sí, ya se estaban tomando las medidas de higiene, pero todavía no había nada cerrado, no estaba así tan complicado. Y por eso allá estaba funcionando todo normal. Y inmediatamente cuando se dijo que se iba a hacer la liga, digamos que al otro día yo salí para acá. Y gracias a Dios todo vino. Eres una atleta llena de éxitos, varias medallas con el sexteto dominicano, con las reinas del Caribe. Pero lo poco que se sabe, los fallos en la carrera de Betania de la Cruz, ¿cuáles han sido y cómo la han marcado? ¿Fallos? Bueno, hay que ver cómo tú ves eso, porque... O las dificultades, las dificultades. Ahora sí. Bueno, creo que no solo para mí, sino para todos los atletas. Las dificultades vienen cuando uno tiene una lesión, que no puede estar en la cancha, que tiene que rehabilitarse. Creo que ese es el momento más difícil para un atleta y ya yo pasé por eso. No fue fácil, pero yo siempre he sido disciplinada y gracias a esa disciplina y al trabajo que podía hacer, la situación tan excelente que tuve, gracias a Dios pude regresar a la cancha en perfecto estado de mi hombro, que fue la operación que tuve. 2015, ¿cómo te marca? Bueno, este año fue que tuve la lesión de hombros y sí fue... Otra pregunta... Fue bien difícil, como te dije. No te digo que ya no iba a poder volver a la cancha, pero traté de poner mi mente positiva. Mucha gente me apoyaba, me ayudaba, me animaba y todo esto fue parte de la recuperación y de la educación. En el 2016, la República Dominicana tuvo una participación acá, ya tú estabas recuperada. Él tuvo hacer ese regreso frente a la fanaticada dominicana. Ana, ¿qué tanto te impulso? Bueno, sí, fue la Copa Panamericana, creo que fue en el 2016. Bueno, ¿qué te digo? Ya en ese tiempo yo ya había jugado varios torneos, o sea, ya yo me sentía bien, ya yo... Había reforzado ya en Rusia, creo que sí, había pasado, o si no, mal recuerdo. Pero ya había jugado varios torneos y ya tenía confianza. Siempre los torneos aquí son emocionantes. Y obviamente yo quería hacer las cosas bien para poder mostrarle a esas mismas personas que me animaron, que sí, que sus palabras de aliento tuvieron un gran efecto y todo... Pero ya me sentía bien en ese entonces. Betty, tú sabes, los atletas dominicanos se caracterizan por algo cuando se enfrentan a otras naciones acá en su país. Muchos lo toman como inspiración, como motivación para dar el extra, pero muchas veces algunos se ponen en presión. ¿Qué tanto influyó en ustedes el jugar frente a República Dominicana buscando un puesto para los Juegos Olímpicos como lo hicieron recientemente? Bueno, eso significó todo, porque tú sabes que jugar frente... Bueno, quizás, no sé si tú eres atleta, jugar frente a tu gente realmente es algo muy emocionante, algo que ayuda muchísimo tener el público de tu lado, tener a tu familia viéndote, apoyándote. Realmente es algo bueno y poder hacerlo en un clasificatorio donde realmente era nuestra última oportunidad. Realmente nos ayudó demasiado. La gente jugó con nosotros, vibró con nosotros. O sea que realmente fue algo que... El séptimo jugador en la cancha, digamos, o el octavo, si contamos la libero. Háblame de ese enfoque que tienen, o mantienen las muchachas para luego de que pase este confinamiento y retornar, es decir, enfocarse mentalmente a que van a unos Juegos Olímpicos, ya que fueron suspendidos a raíz de la pandemia. Bueno, vamos a llamarlo así, no suspendidos, aunque así se oye como muy fuerte, pero... Pues, pues. Realmente, nosotras seguimos entrenando en lo que por ahora todos estamos en casa, no podemos ir a la cancha, y eso es lo más lamentable. Pero cada una está haciendo lo posible por mantenerse, mantener su forma física. Entrenamos desde la casa con el profesor físico. Algunas hacemos trabajos extras y todo eso para poder mantenernos, ya que cada una, por ejemplo, sabe lo que... Se conoce un poquito su cuerpo y puede hacer algunos trabajos que otras no. Eso es lo que podemos hacer por ahora, tratar de mantener la mente positiva de que todo va a pasar, de que vamos a volver a las canchas, a volver a mantenernos. Y por ahora eso es lo que hay. Nutrición, ¿y qué tipo de ejercicios estás realizando en estos días? Bueno, los ejercicios que se pueden hacer en casa, literalmente, bueno, tengo un pequeño espacio aquí detrás de mi apartamento y hago algunos ejercicios que quizás aquí en la casa por el espacio no puedo. A veces salgo a correr al parqueo, que tengo un parqueo bien grande, y al no poder ir a otro lado, ya aquí en el parqueo puedo hacerlo. Y así, mi rutina que tengo, pero básicamente lo que puedo hacer fuera de la casa es salir a coger al parqueo, que realmente me da un poco de... Y sobre la nutrición, porque muchas veces como no hay esa supervisión, se te puede ir la mano, vamos a decirlo así, con el tema de las calorías. Bueno, tú escuchaste que yo te dije que era una persona muy disciplinada, y realmente yo soy disciplinada en todo. Yo sí estoy... yo nunca he hecho dieta, lo primero. No ha sido necesario, yo no estoy de contextura que engorda fácil, al contrario, cuando yo no estoy haciendo ejercicio lo que hago es que rebajo porque pierdo la masa muscular. Pero tratando de comer cosas básicas, no me excedo, por ejemplo, comer en la madrugada o cosas como esas, y ya con eso me bastan más los ejercicios. O sea que no necesito más de ahí. Betty, fuiste capitana del equipo por un tiempo. Háblanos de ese liderazgo en el conjunto. Sí, desde el 2012, yo era capitana y... ¿Qué te cuento? Realmente yo siempre me llevaba bien con todas las jugadoras. Trato de que las cosas... De ayudar en la cancha, que es lo principal. Creo que una capitana da su ejemplo y las otras la siguen. Eso es lo más importante para mí. Y nada, me sentí muy bien en el sube y... Como te dije, lo más importante para mí es poder estar dentro de la cancha. Creo que el ejemplo es lo más importante. ¿Qué cosas no se ven? Que los fanáticos, es decir, los que están afuera no pueden ver que ustedes hacen para tratar de levantarse el ánimo. ¿Qué cosas? Bueno, nosotras cuando estamos, por ejemplo, en torneos largos, tenemos... Hablamos entre nosotras, incluso a veces tenemos que no solo hablar de voleibol, sino... Tenemos que hacer juegos, por ejemplo, hay que jugar cartas, jugar bingo, hacer juegos... Por ejemplo, no nos hagan pensar tanto en la presión que tenemos con los compromisos. Y aunque no lo crean, esas cosas liberan un poco la mente y ya se sacan un poco de estrés. Y al día siguiente uno puede rendir más o simplemente tener menos presión para jugar. El valor de tu familia en tu carrera, ¿cómo lo defines? Increíble, es mi total inspiración realmente. Yo sí inicié a jugar voleibol porque realmente es mi pasión, porque me gusta. Pero ya luego de que uno tiene familia, uno tiene una inspiración extra y eso es para mí mi familia. No es retirándote, voy a hacer la siguiente pregunta. No es retirándote. No es retirándote. Pero, ¿cómo te visualizas luego de dejar de ser jugadora? ¿Cómo me visualizo? Yo me visualizo muy bien. Tengo, desde allá me estoy preparando. De hecho, sé que para algunos atletas que están pensando en el vestido, que quizás tu ciclo casi termina. Ahora mismo que estamos en casa podemos analizar y ver cómo va a ser nuestra vida, el deporte. Y para mí no es la excepción. Yo he pensado mucho. No solo ahora, antes ya estaba tomando las medidas del lugar y pensando en las cosas que quiero y que luego de que me retire. Y ahora mismo estoy pensando más en eso. Sí, porque quizás está más cerca el tiempo de mi retiro, pero también porque ahora tengo más tiempo. Tengo la mente más liberada de pensar muchas cosas. ¿Te visualizas mezclada al voleibol? Sí, ¿por qué no? Pero no de entrenadora, como quizás muchos piensen. No como entrenadora. Siempre que me preguntan, digo, no me veo como entrenadora. ¿Cómo que estarás mezclada en el voleibol? Bueno, cerca del voleibol se pueden hacer muchas cosas. No necesariamente hay que ser entrenadora. Yo puedo ejercer otras decisiones que créeme que son bastantes. ¿Cuál ha sido tu mayor motivación en los logros que has tenido? Mi mayor motivación, mi mayor motivación es dar lo mejor siempre, esforzarte a que cada vez que yo termino un torneo, cada vez que termino un juego, sentirme satisfecha. Creo que no hay mayor motivación que esa. Pero luego de que tuve a mi hijo, siempre que he tenido que dejarlo para ir a jugar, pienso en que cuando él crezca pueda sentirse orgulloso de mí, ya que me he perdido mucho de su mamá. Sabes que un niño pequeño requiere mucho de los cuidados y los mimos de su madre, y él se ha perdido bastante de eso. Así que mi mayor satisfacción sería que él se sienta orgulloso. Ya me lo dice y ya eso me hace sentir sumamente bien. ¿Es Betania de la Cruz tan aguerrida, tan temperamento fuerte, fuera de la cancha, como lo es dentro? Bueno, fíjate, mucha gente me ve muy agresiva en la cancha, pero yo no soy así, yo no soy así. Yo tengo un poco de todo, porque yo soy un fan, porque no lo soy, no te puedo mentir, pero yo tengo un poco de todo. Solo que en la cancha soy, obviamente tengo que ser agresiva, pero fuera de la cancha no, yo soy tranquila. Betania, ya para ir finalizando, un mensaje a la población dominicana, a los seguidores del voleibol, a tus seguidores, para que se mantengan cuidándose en estos tiempos del coronavirus. Bueno, primero yo les agradezco, siempre me, a pesar de que no estamos en las canchas, cada vez que estuvo un recuerdo, siempre me comentan y me dicen, ya queremos que vuelvan y todo. Yo les agradezco mucho este apoyo, realmente ustedes son parte importantísima, yo lo valoro mucho, pero este es un momento que debemos de estar tranquilos en casa, debemos de tomar las medidas de higiene. Es la única manera que vamos a poder volver a las canchas, reunirnos más rápido, bien, que es lo más importante. Creo que estés ahora, así que por favor, a todos, quédense en casa, cuiden a su familia, tómense el tiempo para reflexionar, ahora tenemos tiempo de hacer todas esas cosas que antes no teníamos, quizá por trabajo, por la razón que sea, ahora tenemos ese tiempo y debemos de aprovecharlo. Ya pronto nos vamos a volver a reunir y pronto volveremos a las canchas para todos ustedes, pero ahora es tiempo de quedarnos en casa. Antes de que se me escapen, yo sé que te dije que era el final, dos cosas. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando finalice la cuarentena? Mira, yo no estoy muy desesperada. Yo sí lamento muchísimo esta situación, cuando veo alguna noticia realmente me entristece, pero no estoy desesperada porque más que rápido quiero que esto termine bien, para que cuando volvamos a salir a la calle, cuando podamos retomar nuestras vidas, podamos hacerlo de forma tranquila y, como te digo, no estoy desesperada, pero creo que lo primero sería, tengo una promesa de llevar a mi sobrino a la playa, entonces creo que eso sería lo primero. Y, esta sí por último, el respaldo o la ayuda que has estado suministrando o que has dado a la Fundación de Luisito Pie. Bueno, a la Fundación de Luisito Pie esta vez no he colaborado, lo he hecho de manera individual. No me gusta decir eso porque realmente no lo hago para que lo sepan, pero hay una ayuda que mi hermano que está ahí y yo vamos a llevar a la comunidad de Samaná, mi mamá es de Samaná y allá hay muchas personas que necesitan esa ayuda y, en vez de darlo a la Fundación de Luisito, esta vez, como te digo, lo vamos a hacer por allá. Ahora sí. Betania, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros a través de la plataforma de Colindo y todos tus seguidores en las redes sociales. Gracias a todos, un placer inmenso realmente. Gracias por la invitación y aquí estoy para cuando necesite otra conversación así tan chula. Viste, fue cortico. Bastante, creí que íbamos a durar un poquito más hablando. No, eso me prometí a lo que me dijo la producción. Bueno. Muchísimas gracias, Betania, y a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros en este live a través de Colindo. La invitación para que permanezcan ahí cuando tengamos otra conversación con los protagonistas. Hoy estuvo con nosotros Betania de la Cruz.